Hola pues tal, yo voy a enseñaros como un atrapasueños muy fáciles y con materiales que tendríamos en casa Bueno, este es un atrapasueño que yo tengo más avanzado Pues acá le vamos a hacer como, vamos a coger, yo utilicé palitos de sushi Y después ya vamos haciendo uno de acá, uno de las esquinas Y después ya vamos a empezar a enrollar, 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 enrollar así Y pues después esto es opcional, hacerle como un hilito y amarrarlo en estas partes Y ponerlo en esto como para hacer pulseas, yo tenía esto de madera Y aquí como que te va a quedar un hielito, ahí le pones una pluma del color que tú te echas Voy a necesariamente hacerlo de este color Y acá pues vas a anudar un hilito en cualquier esquina donde quieras empezar Yo te recomiendo que empieces de arriba hacia abajo Como en el video Y pues así vas haciendo figuras, o no necesariamente figuras O con líneas Y así vas haciendo atrapasueños Y acá, este también es opcional Si quieres dejarlo así, yo te recomiendo que le pongas algo Para que sea más bonito Como anudarlo con él así como se ve en este O ponerle unas piedrecitas así como que se hacen pulseras Para que sea más bonito y no se vean como esos espacios en blanco O con simplemente hilo ya enrollar estos cintos Para que sea más bonito y no se quede como con esos espacios en blanco Y ya después vas a empezar a hacer pues nudo por nudo Y pasar por todos lados Como así Y así está quedando Y pues yo te recomiendo que lo hagas de esta forma Porque ahí le pegas un clavo en la pared Acá no hay clavo, pero Ahí le pones un clavo Por ejemplo, aquí en placa Y ahí lo pones Y pues ya te queda Todavía no terminamos Y lo pones en el clavo Y pues ahí vas haciendo el diseño que tú quieres Y ahí te recomiendo que le dejas un espacio de tripita Para engancharlo ahí en el lugar Y procedimiento por cimiento Hilando y hilando por todo El hilo Esto también toma tiempo No es fácil Toma tiempo Así que voy a ponerlo En cámara rápida Pues mientras que se termine Voy a enseñar esta bolita Que también podría enseñar en otro video Hacer una de estas Es súper fácil Y pues eso ya Tiene como unas Decitas lo que me gusta de esta bolita Y acá se ve más grande y todo Y acá más pequeño ¿Ven? Y acá se ve Y tiene una carita y flota Y Uy Tiene luces Y eso ve como de bien